No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo tienes que suscribirte, dar clic en la campana, clic en la opción de todas y listo. Después de que hace una semana les traje un video de un anuncio bastante raro y sin sentido del juego del calamar, el cual estaba apareciendo en YouTube, hace unos días varios suscriptores me estuvieron mandando pruebas de otro anuncio extraño e incluso muchos dijeron no apto para todo el público que está apareciendo en esta plataforma, anuncio para el cual también han estado utilizando esta temática del juego del calamar. Verán, como es de esperarse muchas empresas de juegos se adaptan a los temas de moda, Ya hemos visto como cuando Among Us se hizo popular, muchas páginas de juegos sacaban publicidad en YouTube rara referente a este tema. Lo mismo sucedió con Friday Night Funkin' y ahora era de esperarse que pasara con el juego del calamar. Y si se ponen a pensar que utilicen esta serie para promocionar juegos y algunas cosas dirigidas para un público infantil, es raro porque en sí la serie no es para niños, pero bueno. El caso es que desde hace algún tiempo a muchas personas les ha estado apareciendo un anuncio muy raro e incluso lleno de morbo, el cual tiene la temática del juego del calamar. El anuncio ya lo estarán viendo en pantalla y este es para darle promoción a un juego el cual es para dispositivos móviles. El formato de este anuncio ya lo habíamos visto antes, lo que podemos ver es al protagonista de la serie del juego del calamar, el cual está jugando piedra, papel o tijera con uno de los enmascarados de la serie. Después se ve como el protagonista pierde la primera ronda y su castigo es lo que están viendo en pantalla. Sí, sé que esto es bastante raro. Lo que pasa después es que el protagonista gana la ronda y elige que el enmascarado se quite el traje. Y posteriormente sale que es una chica la cual digamos lleva una ropa que no la cubre tanto. Ya saben, el típico anuncio para generar morbo con los temas de moda. La aplicación en cuestión o el juego que hizo este anuncio es uno llamado Brain Puzzle. Y ya les digo yo que a menos de que hayan hecho una actualización reciente, este juego no trata de lo que te anuncian aquí. Este más bien trata de que te ponen en algunas situaciones y tú tienes que ir resolviéndolas, pero no tiene nada que ver con el tema del juego del calamar o de jugar piedra, papel o tijera con temáticas de morbo. Y aunque en algún nivel puede que ocurra algo similar a esto, ya les digo yo que el juego no trata de eso en sí. Igual muchos sabemos que cuando alguna aplicación de juegos hace algún anuncio raro con el tema popular del momento, quiere decir que su juego trata de otra cosa totalmente diferente. Solamente es una forma de enganchar y llamar la atención. Lo interesante de todo esto es que muchas de las personas que me enviaron el correo donde me dijeron que les apareció esto, la mayoría me dio su punto de vista y me dijo que no ven a bien que este tipo de publicidad esté apareciendo a personas de todo tipo de edades, ya que si bien no sale algo totalmente gráfico, sí salen situaciones e imágenes que generan morbo. Y es aquí cuando me interesa mucho que tú des tu punto de vista. ¿Ves a bien que estos anuncios les aparezca a personas de todo tipo de edades? ¿Crees que pueda tener algún punto negativo todo esto? Déjamelo saber en los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!